Caminando sin saber, ¿dónde llegar a ir? A parar aquel rincón y no estabas tú, con tristeza pude ver que nada allí quedó, el rosal ya no está y no hay más flores, oh mi amor y pensar que en el ayer, mi amor yo te entregué sin saber que todo fue mi fatalidad y mi corazón está sufriendo sin tu amor mientras riendo vas de nuestras vidas sin razón y por calle gritaré, tu nombre evocaré porque en mi dolor estás, eres tú mi amor y las flores ya no están, ni volverán jamás y sola canta amor, voy con mi diario azul que eres tú una foto de los dos y un poema de amor que me diste guardo yo en mi corazón y al tener siento morir algo que nace en mí es nuestro gran amor que hoy día se acabó se acabó Caminando sin saber, ¿dónde llegar a ir? y a parar aquel rincón y a parar aquel rincón y no estabas tú y al sal que siento morir algo que nace en mí es nuestro gran amor que hoy día se acabó se acabó y a parar aquel rincón 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 Gracias.